Hace unos días Stray Kids lanzó un detrás de escenas de su participación en el evento NBC Music Festival, donde Yeji y Hyunjin participaron con la canción River y Play With Fire, sorprendiendo a todos por lo increíble y difícil que se veía la coreografía, ya que durante los ensayos se les vio practicando varias veces para que fuera perfecta su actuación. Aunque hubo un punto en que Hyunjin se quejó al estar muy cansado por el movimiento que realizó en el suelo, por lo que Yeji lo regañó a modo de broma por haber elegido una coreografía más difícil. Revelando que al parecer en la coreografía original, Yeji iba a hacer el movimiento en el suelo, pero Hyunjin quiso cambiar el baile y él ir en el piso, aunque se arrepintió al ver lo cansado que era, siendo regañado por Yeji ya que le dijo que hicieran el baile original, aunque fans opinaron que la coreografía que hizo Hyunjin fue muy satisfactoria de ver, ya que lo hizo increíble, aunque algunos ahora quieren ver a Yeji haciendo esa coreografía en el piso.